Música Soy Sara Osto, soy diseñadora de moda y estamos ubicados aquí en Fuente Palmera, en la calle Sija número 3 en Fuente Palmera y aquí en este establecimiento que abrimos en octubre de 2014 pues tenemos presente la colección de fiestas del 2015 y podemos encontrar normalmente cuando la clienta llega aquí pues puede encontrar trajes de fiesta, de novia, de madrina y normalmente aparte de lo que hay aquí que suelen ser trajes cortos, largos y tal nosotros también tenemos una tienda de tejido en la cual podemos elegir los trajes y podemos elegir los tejidos y a partir de ahí pues crear los diseños normalmente pues cada clienta tiene su diseño propio no se vuelve a repetir es una exclusividad lo que en este establecimiento se da a la clienta y la ventaja, una de las grandes ventajas es que se parte directamente sobre sus medidas no se coge una talla estándar y se ajusta para nada esa es una de las grandes ventajas y la exclusividad aparte del traje también podemos con otros materiales incluso los que se elijan para ese diseño se pueden hacer tocados personalizados también podemos ofrecerle algún pendiente, algún complemento en un momento dado también se le puede ofrecer una carterita así de una buena calidad y luego pues por ejemplo eso en fiestas y en madrina lo que le acabo de contar ahora relacionado con el tema de la novia pues tenemos una gran gama de tejidos en novia también encaje, tule, bordado, micado, seda, organza, de todo a partir de ahí se hace un diseño más o menos de la idea que tiene la clienta se le va asesorando dependiendo del cuerpo que tiene pues nos vamos ajustando un poco el diseño con sus medidas y tal y de su gusto y a partir de ahí pues hacemos un modelado si es necesario delante del espejo para que la clienta se pueda ver un poco cómo quedaría que se haga la idea de la caída del tejido siempre esto es un trato mucho más personalizado que vamos, es totalmente distinto a otro, en otro, vamos en relación con otro negocio aquí normalmente la clienta no encuentra 200 trajes de los cuales se venden y se fabrican y si es necesario venden 200 unidades del mismo diseño en este caso cada clienta tiene el suyo y se parte desde cero hasta que tiene el resultado final en el día de su boda nunca se repite un traje jamás porque es política de empresa entonces eso es una cosa que sí he tenido yo siempre muy clara que era que cada clienta tuviese su traje tuviese la oportunidad de a un precio bastante asequible el mismo que hay en el resto del mercado con calidades a veces incluso mejores tanto en confesión, acabados, como en tejido en la composición del tejido sobre todo pues que tuviese la posibilidad de tener su propio diseño de su... que sea única que ella se sienta única incluso tanto la novia al día de su boda la madrina pues tú imagínate se da el caso en muchas ocasiones de que dos invitadas acuden al mismo evento la misma boda, comunión o lo que sea y acuden con su mismo... con el mismo modelo una se la compra en Sevilla otra en Málaga y otra en Fuente Balmera por decir pues aquí no pasa aquí el diseño que tú te lleves de aquí ni te lo vas a encontrar en otro sitio porque solo se vende aquí y aparte de la garantía de que doy yo esta tienda, el establecimiento este está montado pues se abrió a partir de la feria de la boda de este año pasado que fue en octubre llevamos cuatro meses cortitos y la verdad es que está está teniendo muy buena aceptación yo estoy muy contenta y está gustando mucho todo lo que hay y si es verdad que mi madre tiene una tienda de tejidos y de mercería que anteriormente la tuvo mi abuela y lleva ya es como una saga familiar lleva ya 30 años y la verdad es que es una gran ventaja también a la hora de venir la clienta no tiene que haber un muestrario de tejidos de una pequeña muestra de 10 por 10 centímetros aquí puede ver pues en un gran surtido de tejidos que tiene mi madre en su establecimiento a partir de ahí se elige el tejido hacemos bocetos en fin y sus pertinentes pruebas hasta que la clienta se va contenta con su traje pues sí yo decirle a todas las posibles clientas futuras novias madrinas en fin ya no incluso para bodas comuniones que están aquí ya y pues nada desearles que se lo pasen muy bien que vengan aquí que ya las vestiremos y saldrán espectaculares y nos arrepentirán recordamos que está en la calle en la calle en la calle en la calle número 3 en Fuente Palmera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!